Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a la casa virtual de la educación física del Instituto Romero Bres, que a través del EPICEF, Educación Permanente del Instituto de Supereducación Física, que es el área de capacitación, hacemos estas charlas, estos talleres, con la idea de recibir información y después poder convertirla en conocimiento. En nombre de la rectora Mercedes Eman y del equipo de conducción, le damos la bienvenida a cada uno y cada uno de ustedes, y especialmente a vos, Hugo, muchísimas gracias por estar y por sacarte la sabiduría que tenés ahí atrás en la mochila, así que muchísimas gracias por estar esta noche. Bueno, buenas noches a todos, gracias Mariano, gracias por la invitación. La verdad que es un placer profesional estar en, como le dije a Mariano cuando hablamos la primera vez en la casa de la educación física. La educación física nace aquí, en el Romero, significa para todos un lugar tan especial, así que para mí es un placer y un honor poder participar de esta serie de charlas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a apagar los micrófonos, ahora se va a presentar Hugo, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y después vamos a comenzar con la charla. Las preguntas las vamos a dejar para después, así dejamos que Hugo desponga, y ahora las pueden ir anotando si quieren en el chat. Hugo, contanos un poco por qué te iniciaste en la educación física, en el deporte, de una manera sintética, y después cómo te fuiste formando. Y en algún momento vos tuviste que decidir por dos grandes cosas. Uno era seguir con el volei y el otro con el alto rendimiento. En un país como en otros, que el alto rendimiento tiene sus cosas. Así que, para aquellos que no te conocen, si tenés ganas de contarnos de una manera muy sencilla, por qué la educación física, por qué el deporte, por qué esta disciplina, y después, a medida que te fuiste perfeccionando, por qué te separaste de estas dos grandes, de lo que sería el deporte más, en el volei, etc. Y el alto rendimiento, con lo que implica el alto rendimiento. Bien. Bueno, en realidad, con el tiempo, yo descubrí que le pude poner marco teórico a mi elección de la carrera de educación física, porque encontraba mi elemento ahí. Es decir, yo hice deportes en la escuela secundaria, fui atleta colegial, tuve profesores de educación física con un nivel de formación humana y académica muy valioso, muy profundo. Y encontré bastante empatía con la forma en que utilizaban el deporte como instrumento de formación. Es decir, eso era lo que me acercó a esta carrera docente, y mi elemento era a través del movimiento y del atletismo. Cuando empiezo a estudiar educación física, naturalmente, confirmé que estaba en el lugar apropiado. Y fui intentando profundizar mi nivel de compromiso con lo que hacía, que partía de la curiosidad y del deseo. Es decir, la idea siempre fue, desde muy jovencito, canalizar la curiosidad. Y tratar de llegar lo más lejos que la curiosidad me permitía, y además estaba dentro del espacio del conocimiento y de la cultura en la que yo disfrutaba. Es una base, incluso vamos a hablar de eso cuando hablemos de la velocidad, la relación directa que hay entre el aprendizaje y el disfrute. De manera tal que había como un deseo de profundizar en la curiosidad, y eso iba de la mano de la información y del conocimiento. Tal es así que estaba en segundo año de instituto, empezando, y dije, yo quiero ser profesor de instituto. Cuando terminé el profesorado, al poco tiempo empecé a trabajar como profesor, en los distintos ámbitos, era atleta, era velocista, y fui encontrando la empatía también entre mi carrera deportiva y la curiosidad que tenía cuando era un jovencito. Y entonces encontré en la profundización del conocimiento, del entrenamiento, otra canalización para mi curiosidad. Siempre la curiosidad me fue llevando a ir profundizando y ampliando el espectro de la comprensión de la realidad en la que vivía. Intentando asociar todo. Mi profesión, el deporte que hacía, mi vida personal, el trabajo, tratando de unificar, de que todo vaya para el mismo lado. Por supuesto que eso siempre se hace muy difícil, porque, sobre todo en estos tiempos, pasa mucho con los jóvenes que hay como una avidez por obtener rápidamente los resultados, los niveles de tolerancia a la frustración son muy bajos, y entonces se parcializa rápidamente el estado de bienestar. Bueno, traté de que eso no me suceda, y con los vaivenes de quien estudia y trabaja en nuestro país, por allá por los 80, fui haciéndome camino, como todo joven, con muchos errores, con algunos aciertos, pero siempre con mucho trabajo y con capacidad de resiliencia. Intentar, siempre seguir intentando. Y bueno, así fue que después empecé a trabajar como profesor en instituto, y era profesor de atletismo, y yo había como opción de trabajo, cuando terminé el profesorado y había que trabajar y no había trabajo, empecé a trabajar en volei, y bueno, me perfeccioné en eso, hice el curso de entrenador, tuve un profesor que fuera muy bueno, un adelantado a la época en el profesorado, hice la carrera y trabajé en equipo y en selección provincial, y bueno, y me fue muy bien, pero yo sabía que le dedicaba, me gustaba, pero mi corazón estaba, y mi cuerpo estaba en el atletismo. Así que, bueno, después, por el año 2001, yo era profesor de instituto de ambas materias, y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como entrenador de un equipo de atletismo con potencial de alto rendimiento, que es el club en el que este año cumplo 20 años como entrenador, que es la Sociedad Alemana de Villa Ballester. Y en ese momento tomé una decisión muy importante, que es decir, bueno, no se puede ser un especialista en dos cosas, y entonces había que tomar una decisión, y ahí fue cuando dejé de hacer todo lo que estaba vinculado al voleibol, los trabajos, las actualizaciones, los entrenamientos, los clubes, todo, dar clase, todo eso se terminó y comenzó una dedicación plena al atletismo. Porque precisamente, como les dije recién, creía que si iba a ser el intento de lograr la mayor excelencia posible en mi trabajo para que el servicio educativo y deportivo que yo podía brindar sea lo más útil posible, no podía tener dispersa mi energía. Y así fue, eso fue justamente hace 20 años, y ahí comenzó mi carrera como entrenador de equipos de atletismo. Y bueno, a partir de ahí, lo que hace todo aquel que está interesado, mucho trabajo, dentro de lo posible, aprender, estar cerca de los expertos, ir a trabajar, lo que les llamarían gratis, pero era recibir capacitación y actualización al lado de entrenadores de mucha experiencia y mucho conocimiento, y para mí era una satisfacción que me permitan estar al lado y preguntando. ¿No? Y fue una actualización, digamos, asistemática, gratuita. Luego, capacitación dentro del país y fuera del país, cuando fue necesario, era muy difícil acceder a niveles de conocimiento científico en nuestro país, en mi deporte, y decidí, bueno, hacer el esfuerzo de ir a estudiar afuera, y dio muy buenos resultados. Bueno, eso me llegó a que los atletas de los que fui responsable fueran logrando buenos resultados, crear modelos de trabajo argentinos, acompañados de otros especialistas, trabajando con un equipo interdisciplinario, de amigos y especialistas en áreas complementarias del entrenamiento. Y, bueno, eso me fue llevando a poder obtener algunos trabajos de responsabilidad más colectiva, no las de mi club solamente. Y, bueno, en el año 2015, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el ENAR, con el programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, presentando un proyecto de desarrollo de la velocidad para jóvenes, que ya estaba contrastado sobre evidencia estadística y científica en nuestros países, y lo que hicimos acá, junto con un grupo de trabajo que todavía hoy tengo, y ese modelo fue el que pusimos en marcha, y, bueno, dio resultado. No hemos tenido la fortuna, porque siempre en deporte, además del marco teórico y de la práctica, se necesita de nuestra amiga la suerte, y, bueno, ha sucedido. Así que, bueno, estoy trabajando ahora en el área de entrenamiento de atletas de alto rendimiento, en capacitación en eso, y en el ENAR y en la Confederación Argentina de Atletismo, a cargo del desarrollo de jóvenes velocistas, de los equipos nacionales y olímpicos de esas categorías, hasta los 18 años. Y hacemos una capacitación en todo el país, y colaboramos en la formación de entrenadores y el desarrollo de atletas de la velocidad en la Argentina, ¿no? Le decía a Mariano que no me gusta hablar de mí, pero bueno, la idea era contar que los procesos son largos, que hay que tener paciencia, y que uno se la pasa más tiempo intentando que logrando, pero que, bueno, hay algunas frases hechas lugares comunes que dicen que el placer está en el proceso, y cada día se va construyendo aquello que nos identifica y nos hace felices, ¿no? Entonces encontramos la felicidad en aquello que es nuestro elemento. La tarea es esa, ¿no? Como entrenador, como educador, que los alumnos que nos toquen cualquier nivel en el que trabajemos, encuentren aquel elemento y sean felices intentándolo. Luego, es deporte, ¿no? Así que, bueno, más o menos eso, Mariano. No, no te extendiste al contrario. Creo que quedó un mensaje muy, muy claro. Hay que prepararse, no queda otro. No queda otra. El proceso lleva un tiempo. Hablaste de aprendizaje, de curiosidad, y transmitiste de una u otra manera pasión, que en definitiva, una de las cosas que tiene nuestra carrera, nuestra vocación, es la pasión, y mencionaste la palabra educador. Me quedo con eso como mensaje. Hugo, cuando quieras. Bueno, muy bien. La idea del título está relacionada justamente con esto que decía Mariano recién de la tarea de educar. El entrenador es un gran educador, que tiene más oportunidades que el profesor en la escuela. ¿Por qué? Porque su tarea es transformarlo y tratar de que una vez descubierto su deseo, descubierto su elemento como deportista o dentro del ámbito escolar o en el club, cada niño, cada joven pueda transitar la transformación hacia aquellos lugares de su mejor expresión, también este dicho común de la mejor versión. Nadie sabe cuál es la mejor versión de cada uno. Estamos educando jóvenes que no sabemos en qué mundo van a vivir. Los chicos que hoy tienen 12, dentro de 20 años, estarán insertos en un mundo en el que la educación les va a dar las herramientas para poder desempeñarse. Pero no conocemos nosotros, quienes educamos hoy y preparamos educadores hoy, cómo va a ser ese mundo. Hay una especulación de cómo va a ser ese mundo. Pero no es más que eso. Y hay una trampa vinculada al progreso, es un espejismo a veces, el progreso asociado a la tecnología. Pero no es más ni menos que un distrayente y un foco que aleja de la visión totalizadora y de la conexión con la realidad que tienen los niños y los jóvenes para su formación integral. Por tal razón decir que el paradigma actual o el mundo que nos espera es un mundo lo más alejado de la corporalidad, es más acercado a la tecnología, no es más ni menos que una especulación de quienes comunican y les interesa que esto sea visto de esta forma. La educación y el deporte abren la posibilidad de que las personas comprendan mejor la realidad a partir de comprender primero cómo funcionan ellos mismos. Construyo de adentro hacia afuera. El entrenamiento de la velocidad de la que vamos a hablar ahora es como el entrenamiento de un atleta, el entrenamiento de un deportista, es la tarea que hace un entrenador, la tarea que hace un profesor de educación física para que ese joven pueda comprender primero cuál es este elemento que yo les mencionaba al principio que lo define. Cuál es su perfil humano y cuál es el camino que quiere transitar para transformarse e ir disfrutando, ir aprendiendo que el proceso de encontrarse consigo mismo va a estar atravesado por situaciones de conflicto, por situaciones de disfrute, por situaciones de incertidumbre, y estas situaciones se plantean por variables internas y variables externas que tiene que estar preparado para manejar. Y en ese proceso debe ir construyendo herramientas que le va a dar la educación. Y ese es el mundo verdadero, sino es la construcción acerca de una fantasía. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de educamos para la felicidad, porque la felicidad es una utopía, sucede muy pocas veces y nadie sabe, no conozco a nadie que haya vivido feliz. Las personas todo el tiempo están controlando el desequilibrio, por lo tanto debemos intentar como educadores que descubran, descubran, como dicen las neurociencias en la actualidad, descubran las emociones, los sentimientos, los puedan detectar y luego los puedan administrar, para a partir de ahí vivir con la mayor realidad posible y el mayor equilibrio posible la situación en la que se encuentra en ese momento. Porque lo único real es lo que sucede ahora, el pasado y el futuro son construcciones de la mente, lo único concreto es el presente. Y el presente es eterno, ahora, es ahora, 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 vivimos en el ahora. Por lo tanto hay que estar resolviendo permanente eso. Y en la corporeidad se manifiesta la hora. Lo único concreto es lo que está pasando ahora, y se manifiesta a través de lo corporal. Negar la corporeidad, en la actualidad, es negar la existencia misma, y esto es un problema. Miren, tenemos en la actualidad un problema con la educación física. Creemos, hace 20 años que la educación física parece, o 30, que parece que es la rueda de auxilio de otras disciplinas. En los 80, en los 90, había que hacer educación física porque había que mejorar las posibilidades aeróbicas. En el 2000, porque mejoraba la prevención de enfermedades no transmisibles, como el síndrome metabólico. En el 2010 y en adelante, porque si se mejora la corporeidad, se mejora el rendimiento áulico y académico. Parecería ser que cada vez tenemos que justificar más por qué hay que moverse. Y esto es un problema de la famosa modernidad. Que un paradigma sea predominante no quiere decir que sea el paradigma correcto. Simplemente es predominante porque hay una serie de intenciones, o de quienes sostienen ciertos paradigmas que no están contrastados con la realidad, que hacen que sea predominante. Es indispensable sostener los principios de la educación física, los viejos fines de la educación física, aún con las nuevas denominaciones de los actuales diseños curriculares, sosteniendo la identidad de la educación física como una estructura, un andamiaje del desarrollo humano integral. Sin cuerpo no hay existencia. Y ahí hay bastante para hacer. En la medida que interpretamos eso, interpretamos que todo lo que hagamos en educación física, todo lo que hagamos en deporte, son herramientas para la construcción de la educación integral, que es la formación de ese joven que el día de mañana deberá desempeñarse libremente. ¿Para qué? Porque cuanto más libre es, más posibilidades tendrá de elegir, y de detectar qué actitud va a detener ante las cosas que le van sucediendo en la vida. De ahí, la formación del desarrollo físico, el desarrollo intelectual, el desarrollo y control de las emociones. Pero nosotros somos profesores de educación física, entrenadores deportivos. Nuestro métier es la corporeidad, y desarrollar la corporeidad en el contexto del hombre como una totalidad. Y el deporte es un agente de la corporeidad. Por tal razón, hacer deporte garantiza un hombre educado corporalmente y educado integralmente, accediendo a una totalidad humana que responde a esta época, comprendiendo los vaivenes de la época. Y si el deporte no responde a los fines de la educación, que es transmitir cultura, y que ese individuo que es educado tenga la capacidad de comprender la cultura, y de transformarla y transmitirla, entonces el deporte no es un agente de formación. No podemos disociar el deporte de iniciación del deporte de alto rendimiento. Es un proceso. Algunos llegan al deporte de alto rendimiento si es que lo eligen, si es su elemento. Otros han de llevar su tarea dentro del deporte como un instrumento exclusivamente de transformación. Formación y transformación permanente. Esto, este principio que explicamos, es un valor al que no se puede renunciar. Por tal razón, dejamos con esta pequeña introducción, claro, que no hay forma de hacer deporte que no sea dentro de los valores que sostienen la transformación y el bien. El bien propio y el bien común. Educamos para el bien. Y esto deja por fuera toda acción dentro del deporte que atente contra los valores de la sociedad. Lo malo, porque algunos o muchos lo hagan, no se transforma en bueno. Entonces, no hay alto rendimiento con trampa, con doping. No hay. Entonces, es un error aceptado que el deporte de alto rendimiento, sea profesional o amateur, va en contra de la educación. No, eso es un mal instalado, aceptado. es un paradigma conveniente para alguien, para algunos, pero no es lo correcto. Entonces, no es una utopía la construcción del desarrollo deportivo en términos de equidad. No. No es una utopía, es un objetivo. Y tenemos que tener claro en todo el proceso de la niñez hasta la adultez que la tarea es educar en el contexto de los valores y entrenar en el contexto de los valores. Y para eso hay que sopesar el conocimiento científico, la experiencia y el deseo. para que haya desarrollo de la corporeidad, en este caso vamos a utilizar la velocidad, es importante siempre estar en el equilibrio entre el conocimiento y la experiencia. Dijo Emmanuel Kahn, la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es un juego intelectual. Entonces no podemos basar solamente lo que hacemos con los chicos en la experiencia. Y no voy a decir porque es lo que esperaría la frase que tampoco la podemos basar en el conocimiento. No, no. Debemos basarla en el conocimiento, sí, pero contrastado. Hay mucha información para la enseñanza de los deportes que no está contrastada. Mucha gente que dice que hay que hacer tal cosa pero no dice por qué ni de dónde lo sacó ni cuál es la evidencia científica que sostiene lo que dice. La educación física y el deporte son disciplinas que se nutren de otras disciplinas y algunas ciencias. Debemos pasar de la conjetura a la opinión y la opinión está contrastada. Por eso quiero dejar claro que yo estoy parado en este lugar hay muchas formas de arribar a los objetivos planteados en educación o en deporte. Lo importante es que cada forma que se manifieste esté sustentada en la experiencia en la práctica en el sentido común y en el marco teórico. Por eso el título ¿no? La velocidad y su relación con el deporte y la educación. Nosotros hablamos habitualmente de la velocidad en el atletismo como espacio sobre tiempo ¿no? Recorrer un espacio en la menor unidad de tiempo. Después naturalmente no vamos a hablar exclusivamente del entrenamiento de la velocidad en velocistas ni niños ni jóvenes ni adultos sino hablar de la velocidad como concepto y cómo abordarla. Entonces entendemos la velocidad y la velocidad gestual o la rapidez que no tiene que ver con espacio sobre tiempo sino con la capacidad de resolver en el espacio la asociación de las distintas velocidades de los distintos segmentos que participan en un gesto ¿no? Esta velocidad gestual velocidad segmentaria que se transforma en velocidad gestual que se transforma en la eficacia y eficiencia de un gesto técnico como un tiro suspendido en handball ¿no? O como un lanzamiento en jabalí. Miren la velocidad y el desarrollo evolutivo de 5 a 7 años se detectan importantes mejoras de la frecuencia de movimientos en la habilidad de correr y la velocidad de carrera se considera que a partir de 5 o 6 años existen patrones maduros de salto horizontal y vertical por consiguiente se pueden medir y objetivar. Hasta esta edad la capacidad de producir tensión en forma voluntaria por falta de maduración del sistema nervioso central y periférico es muy difícil pero a partir de los 5 o 6 años este proceso de mielinización primario tanto de la corteza como de el desarrollo neuromuscular hace que los chicos puedan comprender en primer lugar qué es lo que significa correr más rápido qué es lo que significa saltar para arriba qué significa saltar para adelante qué significa saltar para abajo y cuando comprende puede tener presente y puede repetir el mismo gesto en más de una oportunidad con la misma intencionalidad por eso dice que ya se puede medir y objetivar el intento a partir de los 5 años hay capacidad de repetir un gesto lo cual permite ajustar lo que llamamos aprendizaje cuando se aprende metodología del entrenamiento técnico aprendizaje ajuste fijación y automatización aprendo cuando comprendo lo que tengo que hacer y hay una frase que a mí me gusta utilizar que dice que es importante saber las cosas pero más importante es tenerlas presentes si yo comprendo que subir alternado los pies una escalera lo comprendo y luego lo tengo presente cuando empiezo a subir la escalera esa agilidad natural que me dará mayor o menor dificultad se irá transformando en información y se irá transformando en una coordinación intra e intermuscular que cada vez será más fluida y esto se puede hacer a partir de los 5 o 6 años entre los 8 y los 11 es el momento óptimo para el estímulo propedéutico en la velocidad periodo de crecimiento armónico con satisfactorio nivel de coordinación la falta de fuerza hasta llegar a la pubertad sitúa el valor de la velocidad horizontal en un 50% de su desarrollo máximo miren a los 8 años el sistema nervioso central y periférico está desarrollado en un 95% aproximadamente a los 8 a los 9 entre 9 y 10 depende la maduración no cronológica no el crecimiento cronológico sino madurativo estaría completo en esta edad entre los 8 y los 9 el crecimiento céfalo caudal y próximo destal está en equilibrio el tono muscular y el desarrollo de la fuerza prácticamente es paralelo en flexores y extensores con un breve adelantamiento de la madurez y el desarrollo de la coordinación intramuscular en flexores lo cual genera en términos de desarrollo un momento óptimo para aprender el desarrollo de la velocidad tanto gestual como de desplazamiento también se liga directamente con la capacidad inhibitoria no sólo la capacidad de contracción sino la capacidad de inhibición del movimiento estudios realizados demuestran que el control de la inhibición se completa recién a los 11 hay un dato muy importante la velocidad de la cronaxia entre los 8 y los 10 años es la mayor de toda la vida en este contexto podemos decir que no hay mejor momento para enseñar las técnicas de velocidad como cualquier otra que entre los 8 y los 11 años este proceso final de desarrollo del sistema nervioso central y periférico con una ventana abierta para el aprendizaje recuerden que hablamos de ventana abierta cuando es un momento en el que se puede equilibrar el proceso madurativo del órgano sistema estimulado con lo que intentamos que produzca si en ese momento que hay una ventana abierta estimulamos se aprende fácil y lo que se aprende fácil allí se ajusta fácil y se fija fácil es que depende por supuesto de la cantidad de estímulo hay otro factor que es digamos condicionante y es la genética la información acerca de la potencialidad que tiene ese niño de aprender a moverse a moverse rápido podemos decir que se sitúa en este momento un espacio en el tiempo ideal para aprender terminado este periodo el proceso de desarrollo neuromuscular se cierra el desarrollo del sistema nervioso central se cierra sin embargo habrá neuroplasticidad por supuesto a lo largo del resto de la vida pero habrá otros factores que condicionarán el aprendizaje siempre se puede aprender siempre pero este es el momento en el que más se puede aprender y lo que se aprende y se fija acá luego será muy difícil desaprenderlo ¿qué queremos decir con esto? que se aprende fácil y se desaprende difícil de manera tal que hay que enseñar las técnicas cuanto antes entre los ocho y los once mejor si yo enseño en forma general la técnica fijaré ajustaré fijaré y automatizaré algo que está lejos de los patrones de eficacia y eficiencia que rigen ese movimiento que tengo intención de desarrollar más adelante si yo enseño la técnica de carrera de velocidad aquí en forma global la fijaré de esa forma y luego será muy difícil corregirla luego podemos profundizar en esto lo que queremos decir es que el aprendizaje sucederá en este periodo por dos caminos el primero generar capacidad de asombro ¿cuándo se aprende? cuando tenemos interés en la propuesta aprendemos cuando lo que nos proponen nos interesa y qué es lo que nos interesa algo que nos produce asombro lo que nos quita el foco donde estamos sube los niveles de excitación cortical y cambiamos el foco a la propuesta eso es la definición de asombro ¿cuál es la forma en que se asombra un niño a partir del juego? de ahí la fundamentación científica de la correlación que hay entre la madurez del sistema nervioso central y periférico y el aprendizaje el aprendizaje con el juego como herramienta pero claro aprendo en tanto sostengo el interés en el atletismo si los chicos corren en cualquier deporte que utilicemos para el aprendizaje el interés se sostiene por la mejora si el chico lanza la pelotita y la lanza más lejos mantendrá el interés si salta más lejos en largo mantendrá el interés si corre más rápido mantendrá el interés no estoy diciendo si gana pues sería una contradicción porque el otro solo es una referencia no se trata del triunfo sino de construir algo que ya sabemos desde la transformación hacia la mejor versión de cada uno y eso se produce en la mejora ¿cómo sostengo el interés con la mejora? ¿cómo mejoro? con la técnica ¿por qué? porque la técnica es la forma más eficaz y eficiente de realizar un gesto deportivo entonces ahí cierra la conjunción de ideas en que las técnicas no deben enseñarse en forma general y eso no atenta contra el interés de los niños se construye desde lo concreto y lo concreto es la observación del resultado de que lo que estoy haciendo hoy me está saliendo mejor que la semana pasada basta leer a María Montessori quien dio origen al gran conflicto entre las escuelas de educación moderna tradicional y anterior a la moderna que explica que educar parte de lo concreto y de la observación de lo concreto sobre información clara por lo tanto la enseñanza de la técnica de la carrera de velocidad como la enseñanza de la técnica del saque alto del codo de velocidad gestual para el lanzamiento de la pelotita que luego se transformará el lanzamiento de jabalina debe hacerse con la mayor precisión posible en relación al modelo técnico basado en la biomecánica y en las posibilidades neurofisiológicas que se concatenan con esas características biomecánicas y esto debe suceder aquí entre los 8 y los 11 años entre los 14 y los 19 la velocidad experimenta un desarrollo paralelo al de la fuerza ¿qué pasa acá? llegado al impulso hormonal ¿verdad? aparece el impulso de crecimiento y desde la menarca en las chicas en Sudamérica aproximadamente a los 11 entre 11 y 12 en los europeos entre 12 y 13 y eso igual tiene que ver con las etnias la cultura la alimentación y la actividad física a partir de ahí se produce un impulso de crecimiento veloz ya lo sabemos el desarrollo del sistema endócrino favorece un crecimiento veloz ¿con qué asociamos el crecimiento veloz? con el crecimiento desparejo crece primero un fémur después el otro tonifica y desarrolla la fuerza e inverso de la niñez o de la preadolescencia primero los extensores en relación a los flexores a nivel muscular hay una modificación en la estructura ósea fundamentalmente en las chicas y produce un crecimiento rápido que significa que si yo todo proceso de aprendizaje y ajuste toda adquisición de un nuevo hábito coordinativo como la adquisición de cualquier hábito cualquier proceso de adaptación funcional o segmentario no lleva menos de cuatro semanas el problema es que el cuerpo crece más rápido y en forma despareja que el tiempo que tengo para adaptarme a la propuesta ¿qué suele suceder? intentamos enseñar la partida baja las vallas las técnicas de velocidad del lanzamiento de la jabalina a los doce y a los trece que es el momento más difícil ahí hay que ajustar si hemos hecho lo que mencionábamos en la etapa de iniciación y tecnificación que va de los ocho a los doce trece cuando venga este problema de desarrollo de crecimiento veloz desparejo que son dos años aproximadamente tendremos una base en la memoria motriz y en la memoria neuromotriz que nos permitirá bancar mejor soportar mejor ese crecimiento veloz en el que además el impulso hormonal hace que la fuerza se desarrolle naturalmente mucho el individuo crece en forma despareja en forma veloz los flexores se retrasan en relación a los extensores los extensores tienen más tono son más fuertes y en los segmentos de un emilado antes que los de otro es como el payaso el chuchuá chuchuá el cordobés que no me acuerdo como se llama el piñón fijo ahí resulta que pareciera que hay que empezar con las técnicas el atletismo tiene y la velocidad utilizamos ejercicios similares generales y específicos los ejercicios similares es el aprendizaje de la técnica correcta con variantes de ritmo y de velocidad de ejecución pero es la ejecución correcta de la técnica los ejercicios generales son aquellos que están orientados a la especialidad la carrera más rápida más corta más frecuente con la rodilla más alta más baja pero siempre correr variantes correr con las pernas extendidas con carrera circular pendulado con ciclo posterior ciclo anterior de talón de planta de punta está corriendo son ejercicios generales de correr y los específicos que sirven para mejorar una parte de la técnica en este periodo es donde más deben usarse los específicos para ajustar los desbalances que se producen por crecimiento quiere decir que la velocidad aquí va de la mano de la fuerza pero con todo este contexto por supuesto que la velocidad horizontal debemos recordar que es depende de la frecuencia y de la amplitud que como dice acá que a los 17 años se logran niveles de velocidad muy alto es cierto un chico a los 8 o 9 años puede moverse 4 y media veces por segundo Carl Lewis se movía en 4 o 2 Usain Bolt se movía en 4 o 6 en un segundo no hay diferencia la diferencia está en la longitud del paso es decir en la cantidad de fuerza disponible para desplazar entonces hay que lograr niveles de desarrollo coordinativo intra e intermuscular del control de los procesos de contracción y inhibición del momento óptimo para que luego soportando el crecimiento desparejo y que esta curva de crecimiento desparejo rápida se acaba aproximadamente a los 15 o 16 a partir de ahí recuperar el aprovechamiento de la fuerza disponible no desarrollándola porque crece sola para recuperar valores de coordinación y técnica en ese nuevo cuerpo y recién a partir de ahí prestar atención a que la nueva cantidad de fuerza disponible se aplique correctamente se trata de optimizar la aplicación de la fuerza disponible y no perder tiempo en desarrollarla educación física en la escuela primaria educación física en la escuela secundaria estos otros datos son simples no vale la pena desarrollarlos tanto miren destrezas deportivas específicas acá tenemos velocidad gestual velocidad horizontal miren este codo 7 años 10 años línea de empuje tobillo rodilla cadera hombro elevación de la pierna libre casi completa cuando casi completó la triple extensión tibia paralela a la otra tibia que va a garantizar que cuando el pie caiga al piso se va a encontrar en la proyección de la vertical del centro de gravedad situación óptima para aplicar fuerza vertical en sentido angular edades tempranas de hacer las cosas en forma correcta prerequisitos para alcanzar destrezas deportivas específicas prerequisitos bioenergéticos fuerza rápida y o resistencia aspectos madurativos lo que explicábamos que es todo lo que tiene a nivel neurofisiológico y neuromuscular el chico para aprender información información correcta esto determina los niveles de agilidad los chicos nacen más o menos ágiles los transformamos a partir de la información correcta o en más o menos coordinados el de la conducta resultante será una destreza deportiva específica y debemos intentar lograr la máxima velocidad óptima relativa a la especialidad deportiva no siempre más rápido es mejor sobre todo en los deportes de situación ¿verdad? hay comentarlas si es preciso hasta los niveles óptimos que encuentren el equilibrio con todas las demás necesidades actividad motriz rapidez y velocidad conclusiones el desarrollo de la velocidad responde a procesos neurofisiológicos complejos de la construcción de la fuerza en todas sus manifestaciones creando tensión en la menor unidad de tiempo de un gran desarrollo de la coordinación desde la niñez de una ajustada estimulación específica de los metabolismo de obtención de energía hay que entrenar los metabolismo de obtención de energía sabiendo cuáles son las características en cada una de las etapas los chicos tienen que entrenar cuanto más veces mejor tres veces por semana la fuerza específica cerca de la curva de velocidad de fuerza velocidad de lo que quiero hacer otras tres veces por semana la fuerza general que mejora la coordinación de las acciones sinérgicas de contracción y de relajación en las distintas formas de manifestación de fuerza mejoró los niveles de propriocepción tres veces no hay problema eso no es estimulación temprana eso es estimulación correcta los chicos no entrenan igual que los grandes nada más que con menos volumen del punto de vista fisiológico hay características fosfagénicas y glucolíticas particulares en la preadolescencia y la adolescencia que hace que cuando entrenamos un velocista de 14 años un jugador de rugby o de fútbol o de hockey lo que sea según el puesto en el que juegue si no es un velocista combinando en la misma sesión esfuerzos anaeróbicos a lácticos lácticos de potencia y de potencia aeróbica y no separado en bloques distintos como en los adultos hay evidencia científica de que eso produce más resultados hecho por Salciósky en la Unión Soviética en los 70 confirmado por Carlos Vítor y en Italia en los 80 y por Rafael Martín nacieron los 90 y 2000 en España cerca de 5000 chicos evaluados entre los 70 y los 2000 de la ajustada estimulación específica de los metabolismo de obtención de energía el rendimiento debe crecer paralelo al desarrollo del individuo e inversamente al impulso de crecimiento miren cuidado como interpretamos el estimular en las fases sensibles claro es el momento en que mayor posibilidad hay de desarrollo eso no quiere decir que no haya que estimular en las fases de deflexión hay que estimular igual porque siempre que hay estímulo hay mejora finalmente que los niños aprendan bien con una sonrisa que sea rápido pero no apuramos bueno hasta ahí llegamos Mariano espero haber ocupado el tiempo Aníbal Lanz bueno muy bien ahí Hugo bien bien muy claro bueno alguno quiere hacer alguna pregunta bien miren es importante perdón Mariano quiero insistir sobre algo que dije al principio y es que esta es la forma en la que yo creo de la construcción del proceso educativo y formativo del desarrollo de la velocidad no quiere decir que sea la única y que no hay otras que sean iguales mejores seguro hay un montón no importa qué es lo que yo estoy diciendo ni estoy diciendo que esta sea la forma que va a producir el resultado que esperamos quiero decir que la organización le quita chances a la SAA yo tengo una organización contrastada entre la experiencia y este marco teórico el mensaje que les quiero transmitir es ese marco teórico experiencia cualquier marco teórico contrastado es válido aunque sea absolutamente opuesto a este pero debe haber uno y la experiencia estar en el campo estar con los pibes conocer cada uno de los chicos y las posibilidades que cada uno de esos chicos pueda llevar adelante estos procedimientos que elegimos es lo verdadero porque la única verdad es la realidad y se trabaja en el campo y con los chicos ahí está a mí me produce admiración todo profesor trabajando en el campo nosotros somos del campo de la pista del patio y transpiramos con los pibes tenemos frío con los pibes pero debemos trabajar con absoluta seriedad y marco teórico porque si no somos cómplices de la imposibilidad de los chicos de desarrollarse si vamos a trabajar en una escuela con pocas posibilidades no seamos cómplices juntemos los pibes a lamentarnos con ellos si decide ir a la escuela pobre sé que voy ahí y que voy a tener que armar la pista de atletismo tirando un piolín y clavando un clavo y que vamos a tener que romper una pared y armar con un ladrillo una bala y la vamos a redondear contra el piso de la escuela y vamos a lanzar bala con la técnica de bala con un círculo dibujado con el otro pedazo de ladrillo pero cuando el pibe se meta ahí aprenderá la posición inicial el desplazamiento del centro del círculo la posición de fuerza el saque y la inversión el compromiso con las cosas en las que decidimos creer pero fundamentalmente el trabajo y meter el pie en el barro y en el frío ahí sucede todo profesor que lleva muchos años trabajando siempre tiene mucho para mostrarnos mucho hay una diferencia entre los jóvenes y los que estamos más viejos los viejos parecemos astrónomos miramos la luna desde lejos y recordamos que alguna vez pudimos haber sido astronautas y estuvimos ahí ahora los jóvenes son los astronautas hay que caminar la luna y es mejor caminarla que verla de lejos por eso hay que aprovechar y trabajar mucho hay que estar estar y poner y practicar y equivocarse porque en el aprendizaje en el error uno aprende mira recuerdo toda mi vida mucho más ligada a las equivocaciones a los errores que a los aciertos y no es una frase para quedar bien y se ve que los errores que cometí me han quedado tan grabados porque han sido graves como educador bueno hay que trabajar y equivocarse mucho para después al menos poder contar a otro que no hay que equivocarse entonces mi conclusión y el mensaje creo más importante es este hay que tener un marco teórico de referencia sólido y trabajar mucho mi recomendación para los más jóvenes tengan esas dos cosas acá hay un modelo que si quieren pueden elegir para después mejorarlo y trabajar sobre bien clarísimo Hugo Sandro Sandro Brito no sé si querés hacerle vos o si querés lo leo yo la pregunta ¿la hago yo? bien acá Sandro pregunta cuando entrenamos con los chicos ¿cuáles distancias son las correctas para entrenar la velocidad o hasta qué distancia sería adecuado? bien si hablamos de chicos ¿de qué edad estamos hablando Sandro? 10 años bien miren la enseñanza y la repetición debe suceder hasta que lo que vos buscás sucede hasta que se logra vos podés sostener la calidad de ejecución y el rendimiento esperado debés repetir lo correcto tantas veces como suceda cuando aparece la primer modificación en el equilibrio entre la calidad de lo que haces la velocidad con lo que ejecuta ahí termino entonces vos vas a ir diagnosticando en forma individual a cada chico algunos podrán correr cuatro veces 30 metros a la máxima velocidad que es manteniendo el equilibrio entre la frecuencia y la amplitud te conviene poner un cono a los 10 otro a los 20 y otro a los 30 y tenés que mirar cuando pasa con un pie que elegís con el derecho a los 10 metros qué tan cerca del cono pasa en el primero ese pie cómo cae en el cono de los 20 y cómo cae en el cono de los 30 en la segunda pasada cuando yo hizo el ajuste si es que la entrada en calor ha sido correcta en términos de coordinación intra e intermuscular en la segunda que va a estar ajustada vas a tener que ahí está el momento ideal entre la máxima relación entre lo neurofisiológico y lo neuromuscular ahí está entero poniendo toda la energía disponible y la haces la corrección en la tercera va a repetir si en la cuarta vez que ha perdido niveles de concentración y que tarda lo mismo pero se ha movido tal vez medio paso más ahí terminó el entrenamiento técnico porque si yo te digo hay que hacer seis pasadas de 30 metros y con eso te garantizás que la reposición de fosfocreatina a los 10 años sucede en ese volumen de metros estoy dando lo que lees en cualquier libro pero trabajamos con cada chico que es concreto se trabaja mientras la precisión esté garantizada y lo que vos estás buscando en esa clase está teniendo posibilidades de suceder y ahí ya armás la ficha individual por ahí viene la cosa muchas gracias muchas gracias perdón por no hablar antes porque estaba con ruido acá en la calle muy bien Sandro gracias a vos bien alguna otra pregunta cuántos días a la semana cuántos días en la semana se puede trabajar la velocidad a qué edad Mauro entre 8 y 11 años decíamos que el desarrollo de la velocidad es bastante amplio porque vos tenés que los niños tenés que construir las fases de la carrera de la velocidad y tenés la carrera lanzada tenés la partida y tenés la aceleración son tres momentos se practica se aprende primero la carrera lanzada luego la aceleración y finalmente la partida entonces como se trata de construcción neuromuscular construcción coordinativa podés trabajar todos los días porque un día haces carrera rápida carrera lanzada otro día aceleración otro día partida y ya te pasaron dos días desde que hiciste carrera lanzada desde el punto de vista fisiológico tenés garantizado la recuperación y neurofisiológico más aún porque explicábamos recién se trabaja hasta que hay calidad eso dura poco pero se recupera rápidamente vas repartiendo en todas las clases que tenés y podrías si tenés la oportunidad hacerlo todos los días bien muchas gracias ahí estaba Aníbal no Pedro a mí me sucede yo trabajo en el centro de educación física y tengo un grupo de iniciación deportiva con niños de 4 a 7 años y repasamos todas las expresiones deportivas y en particular como también trabajo en el mismo centro de educación física en el proyecto de atletismo por ahí ese trampolín de poder observar todo lo que lo que mencionó usted respecto a a ese a esos procesos son son claves como para poder entender y captarlos para que vayan los niños para para el atletismo en mi caso en particular y bueno por ahí la pregunta también tenía que ver con lo que mi colega Mauro planteaba la frecuencia con la que se puede entrenar la velocidad en esa población de niños de 4 a 7 años Pedro debemos recordar que la estimulación multifacética es la base cuando yo digo podemos entrar en la velocidad todos los días lo que les estoy diciendo es que no hay límite físico para mejorar los aspectos coordinativos y el desarrollo de las habilidades específicas cuando te digo eso es correr saltar lanzar es multideporte o sea si vos haces en la escuela deportiva introducción al handball introducción al hockey introducción al fútbol introducción al atletismo está perfecto distribuía en función de la disponibilidad pero el concepto que estamos trabajando es decir todo lo que hagas vas a tener garantía de que si lo estimulas correctamente cada chico va a poder intentarlo y en función de su genética y de algunos factores transversales familiares culturales de interés podrá aprender más o menos no estamos diciendo de ninguna manera que hay que hacer velocidad todos los días porque parecería que estamos diciendo que hay que hacer eso y no hay que hacer otra cosa no de ninguna manera lo que estamos intentando decir es que todo lo que vos intentes está bien pero que hay que enseñarlo bien sobre las bases de lo que la biomecánica y las posibilidades de individualidad de ese chico indican así que la distribución hoy salto mañana lanzo pasado corro adelante claro acordate nada más que si hoy corriste si pasado corriste cuando vuelvas a correr la semana que viene tenés que continuar con el mismo con este proceso integrativo del aprendizaje ¿no? seguir sobre el mismo patrón por lo tanto el tiempo dependerá de los objetivos y de la estructura que yo tenga para trabajar hay que diferenciar que claro como yo hablé de la velocidad debemos decir que hay programas de captación y detección de talentos para la velocidad claro yo tengo que construir tengo la obligación de construir un modelo que me garantice detección de velocistas que puedan ser finalistas olímpicos eso es entender el concepto social de la captación de talento y también el concepto científico de detección y detectado un talento que es todo lo que hay que hacer para que alcance una final olímpica pero eso me deja expresado sobre la mesa que todo chico puede aprender un montón si le enseñamos bien lo que le enseñamos si tuvo suerte y tuvo padre veloce con el 90% de fibra FT2X que mide un metro ochenta y que tiene una proporcionalidad óptima que es un negro pintado de blanco y tendremos un velocista quien sabe si le gusta a los 23 años pero es cuestión de suerte lo que importa es que cada chico lo que vos decidas hacer que siempre está bien y la multilateralidad e indispensable lo haga dentro de los patrones estudiados no sé si Silvio Pedro claro sí aparte por ahí en el marco en donde desarrollamos acá en Concordia el escenario que es la pista de atletismo para el grupo es como la vedette de la propuesta obviamente que el contenido tiene mucho que ver pero la pista convoca de manera increíble que te parece bien está Pablo Viedo tenemos una pregunta antes quiero aclarar menos mal que dijiste que hablaste del lanzamiento porque ahí Charadía puso carita y no no me gustaría verlo enojado Andrés bien entonces vamos con la pregunta de Adrián Salola ¿qué relación se sugiere entre trabajo y pausa o recuperación entre los gestos dados para mantener la calidad? los gestos de calidad de aprendizaje de estas edades están vinculados directamente a la reposición de fosfocreatina de fosfato en los chicos esta capacidad es prácticamente igual que en los adultos por lo tanto las pausas deben ser completas y están entre los 3 y los 4 minutos si el gesto duró hasta 5 o 6 segundos si duró un poquito menos puedes recuperarte menos pero se mantiene la proporcionalidad de recuperación de fosfocreatina de 25% en un minuto 50% en 2 75% en 3 y el 100% en 4 ¿qué tenés como dato de referencia? la duración del esfuerzo esto varía según los autores y también varía depende de qué autores 5 4 y medio 6 7 la verdad que prefiero utilizar el término de 6 7 porque ningún chico en proceso de aprendizaje utiliza al máximo el sistema porque está más atento al ajuste de la coordinación intramuscular piensen ustedes que no puedo utilizar todo el sistema porque la capacidad inhibitoria del movimiento todavía no está del todo desarrollada por eso no llega a agotar del todo quiere decir que en esfuerzos de hasta 5 segundos que es suficiente para mantener los niveles de concentración las pausas pueden ir alrededor de 3 minutos y va a estar muy bien porque lo que hay que recuperar no solo es los aspectos neurofisiológicos sino que hay que recuperar los niveles de concentración miren hay 3 cosas que utilizamos nosotros en nuestro trabajo en nuestro equipo de trabajo que con eso tienen como un taladro acá y todos de mis atletas la visualización la concentración y la atención visualizar antes de comenzar utilizamos siempre el ejemplo del saltador de alto que es el más común está por empezar a saltar Aníbal sabe bastante de esto y cómo arma el gesto está por empezar la carrera y está y arma visualiza el gesto se ve paso tras paso la entrada la curva la preparación para el pique la elevación de la libre todo visualizo atento que es estar atento manejar los factores conocer los factores externos e internos que pueden intervenir en el proceso de ejecución factores internos saber que puedo estar cansado saber que estoy este más lento porque hace frío saber que no tengo las zapatillas apropiadas tenerlos presentes y cómo eso me puede afectar y ya saber qué tengo que hacer ante ese factor interno que hoy está interfiriendo factores externos estoy compitiendo en la serie estoy en la final compito al lado de uno que siempre me gana vino a verme mi mamá está el sponsor factores externos la atención es la capacidad de detectar los factores internos externos y poder controlarlos en el proceso de ejecución y la concentración es saber lo que estoy haciendo y teniendo presente qué es todo lo que tengo que hacer debo empujar el taco de partida con ambas piernas y comenzar el empuje de la pierna delantera con el extensor de cadera y no con la rodilla concentración la concentración sucede durante el gesto durante la pasada y ahí viene el tener presente las cosas cuando termina en la pausa hay que dar un tiempo de dispersión si la pausa tiene tres minutos son dos minutos de pausa mental y física y un minuto de visualización atención para concentrado volver a comenzar por lo tanto la pausa no debe estar asociada solamente a factores orgánicos sino también a factores mentales en esto aparecen en los factores internos también sentimientos emociones que se ponen en juego y de ahí la detección de las emociones que aparecen la selección de la correcta que es la que mejor resultado me va a dar en esa circunstancia y luego administrarla y ser capaz todo eso me va a ayudar a que la cosa capaz salga mejor a pesar de todo eso la mayoría de las veces la cosa sale incompleta pero tenemos herramientas sobre las cuales evaluar esto aprovecho lo de la pausa para decir pensamos en palabras nosotros el pensamiento sucede en palabras cuando enseñamos debemos enseñar con palabras simples y en la velocidad por ejemplo se analiza el gesto de abajo hacia arriba doy patrones de aprendizaje enseño de abajo hacia arriba el chico debe poder explicarme luego lo que yo le expliqué si lo puede explicar es porque lo aprendió no que lo de aprendizaje sino de agarrar aprendió lo que le dije si lo sabe lo puede decir en palabras luego en el momento de visualización y de concentración se piensa se piensa en palabras y ahí está teniendo presente y teniendo presente las cosas las chances de equivocarse son menores porque se corre más rápido cuanto menos errores se cometen se trata del control de la precisión por eso es que la pausa es bastante más compleja que los aspectos fisiológicos Adrián quedó bien quedó claro muy bien Pablito y después Waldo sí buenas noches profesor buenas noches Hugo realmente estoy maravillado con esta explicación me encantó la exposición la explicación todo la verdad que lo he podido comprobar yo hace 30 años que trabajo en un colegio y lo único que no dejé tocar es la pista de atletismo achicamos la cancha de fútbol achicamos la cancha de rugby la pista de atletismo se mantuvo inalterable un poco por influencia de Andrés Charadía amigo de hace muchos años uno a veces los elige y se equivoca muy amigo de Chara por eso te digo esto y resulta que él hace mucho tiempo Carlitos Briner también no sé si lo conoce que está en el sur hicimos un proyecto de trabajo de atletismo para todos en los colegios con un famoso tetratron que con puntaje se ha ido a los alemanes con puntaje si van obteniendo los récords individuales pero quedaban muchos pibes afuera hasta 10 15 pibes pero resulta que a veces había 10 o 12 que se quedaban afuera y no entendían por qué entonces empezamos a modificar esto tratando que participen todos en forma de equipo y hasta el primero y se preocupaba porque el último mejorara su calidad de puntaje con lo cual se transformó en algo muy competitivo y algunos fueron saliendo de eso Andrés nos vino a dar varias charlas al colegio e incorporó el juego atlético multifacético con trabajos de saltos de lanzamiento de carreras con obstáculos bueno y eso produjo en los alumnos lo que usted mencionó muy bien el asombro el asombro de ver de que por ahí para algunas cosas le faltaba un poquito pero con otras eran muy buenos entonces completaban un poquito su formación gracias a esos programas sacamos muchos deportistas que hoy están jugando en la primera de rugby de clubes de aquí de la zona de Pilar o en hockey se dedicaban al deporte de equipo pero destacándose por la calidad atlética con lo cual esto que usted mencionó sobre la parte sensible de los 8 a los 11 años algo que nos ha enseñado muy bien también Mariano Medici que fue mi profesor cuando iba al instituto poder ahí meter todo lo que los chicos no son pero y hoy me tocó ser profe porque tengo me tocó dar la clase y compruebo permanentemente esto del vínculo de que el chico que tiene entre 8 y 11 años que son los chicos que estoy hoy se sorprenden por todos y encima dan lo máximo porque van al 110 y te dicen y puedo hacerlo de vuelta y dale y dejame y vos le tenés que decir esto de la pausa aflojar un poquito disfrutalo pero quieren superarse constantemente entonces eso es la mejor etapa para aprovecharlo y bueno está muy comprobado y yo agradezco que usted me puso la teoría en la práctica que yo tengo y eso me enriquece cada vez más y cuando tengo alguna duda me equivoco y lo consulto a de grandote ahí a André y él me pasa los datos y yo hago lo contrario así que bueno muchas gracias que Hugo gracias por las palabras Pablo y que bueno que haya ahí otro que haga las mismas cosas que a uno le gustan yo te agradezco a vos que haga esas cosas porque es como decía hace un rato en el trabajo diario y en la percepción de lo que le pasa a cada uno de los chicos es donde se comprende que se trata de entender a cada uno de los chicos como una individualidad y que cada chico tiene una oportunidad dentro de la clase y el profe que ve esas oportunidades educa y respetar su corporalidad porque el que no es muy apto a esta edad después en la edad del crecimiento desbalanceado desparejo por ahí de repente yo ahora este año que no los vimos los chicos prácticamente me sacaron la cabeza de altura crecen así que bueno muchas gracias gracias Mariano muy bien Pablito Waldo bueno buenas noches muy linda la charla allá Hugo fue profe mío allá por el año 98 99 acá en la zona de de Castelar mi consulta no sé si no creo que se acuerde pero bueno mi consulta está referida bueno todo tiene que ver con con la fase sensible por lo por lo que veo bueno y por lo que estuvo explicando el profe entonces de acuerdo a eso cómo trabajamos las técnicas por ahí específicas que él comentó pongamos una edad entre los 12 y los 14 años por ejemplo si yo le quiero decir al pibe bueno mira necesito no sé que la pierna la pierna libre tratar de llevar el talón a la cola cómo cómo trabajamos esa parte esa a través del juego o cómo cómo lo volcamos porque por ahí esto es así el proceso siempre es el mismo lo que te va a pasar con un chico con más dificultades es que el proceso se va a hacer más largo porque le va a llevar más tiempo poder ejecutar o sea no es que te tiene que cambiar el proceso metodológico sí lo que te va a pasar es que va a aprender más lento le va a llevar más tiempo pero finalmente lo va a lograr va a depender de la individualidad no cambies la forma en que enseñás en primaria de la que enseñás en secundaria el proceso es el mismo lo que vas a necesitar es de más utilización de ejercicios complementarios de los llamados específicos porque resulta que vos le decís bueno vamos a hacer a correr en punta de pie en progresión y vamos levantando la rodilla y ese chico te vino en marzo después de toda una pandemia y mide 15 centímetros más que la última vez que lo tuviste y para ver la rodilla levantada era mover un poquito la pierna y ahora mueve un poquito y le queda a 45 grados claro levanta más la rodilla y empieza a levantar el tronco a tirarse para atrás porque la hipóxia tiene fijado ese patrón entonces ahí si no hay posibilidad en el gesto completo de propiocepción de la flexión de cadera entonces vas al skipping pero el proceso de enseñanza es el mismo y si no y si se traba ahí recurrís a los ejercicios específicos no hay que cambiar el proceso metodológico claro como para mostrarle lo que queremos lograr es decir con el piso enseñar la técnica con el proceso técnico la metodología usar la misma que con los chicos por supuesto que el interés que vayas a lograr va a estar vinculado a la edad claro pero hay cuando vos explicás mirá por ejemplo hay un juego que es el de juegos de persecución que vos tenés un chico que dos chicos enfrentados y tirás una moneda si cae cara el verde corre al rojo si cae seca el rojo corre al verde ese es un juego que es divertido para los pibes de 7 años como para los de 14 o 15 ¿por qué? porque tiene que tener capacidad de atención para ver de qué lado cayó la moneda y luego un nivel de concentración muy alto para saber si freno y arranco de nuevo para adelante a correr al otro o freno y salgo corriendo para atrás para que no me toque entonces lo lúdico se construye en virtud de las características de la edad pero lo que debe estar presente en el aspecto lúdico es siempre el contenido que vos estás intentando llevar adelante porque para correr rápido hay que tener niveles de concentración muy alto y eso se hacen las entradas en calor por ejemplo entras en calor con juegos de altísimos niveles de atención y concentración porque vos no tenés que entrar en calor la pierna nomás tenés que entrar en calor el motor del movimiento que es el cerebro el sistema entonces si la propuesta es clara y el chico sabe para qué entonces va a estar interesado siempre siempre te va a sostener que lo lúdico es el punto de partida inicial pero luego la calidad es lo que sostiene el interés entonces si vos le das la respuesta del para qué las posibilidades de que el chico mantenga concentración más tiempo aumentan y entonces va a aprender más rápido en la adolescencia por todas las razones que ya sabemos el interés es menor la concentración es menor por lo tanto hay que agudizarlos para qué siempre el para qué mira habitualmente en todo proceso humano en todo proyecto humano de cualquier índole se rescatan dos la respuesta a dos preguntas qué hacer y cómo cualquier profe que dice che cómo sabe viste el típico che cómo sabe ese profe cuánto sabe cómo sabe qué ejercicio que da para el qué y el cómo la pregunta que no está tan presente es el para qué no claro vos podés jugar si yo no te digo jugar el juego de la moneda y no te digo para qué hago es como un juego más entre los mil juegos de atletismo que tiene el libro de Kurt Muren bueno si me dijo un juego para entrar en calores viste y debe ser para la reacción y ahí llegó estos son ejercicios de reacción para qué sirve el ejercicio de reacción y ejercicios de reacción simple o compuesta como en los deportes así y qué es eso y respuesta más rápida motriz que de las piernas claro no para qué para qué primero tengo que saber qué es lo que voy a hacer qué beneficio me va a producir en lo que estoy procurando aprender todo esto me va a servir para correr más rápido todo lo que vos le digas al pibe que le va a servir para lanzar más lejos saltar más lejos o correr más rápido se lo va a apropiar claro pero yo puedo tirar una batería de de metodologías y yo como profe como he visto por ahí que que es una mezcolanza de cosas y es lo que vos decís no se corresponde la teoría con la práctica claro es decir bueno si hace esto hace esto hace esto es que ahí te pasa después pero escuchá me hice todo esto y estos pibes no aprenden claro es que estamos más preocupados por enseñar que porque los chicos aprendan a veces claro es decir el proceso de aprender es largo claro es largo pero es porque quedamos atrapados en la inmediatez de estos tiempos ¿no? y nosotros a veces también ¿no? los profesores grandes cuando vos ya llevas unos cuantos años de profe los chicos sabemos que tienen un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo mira cuando yo iba a la secundaria mi mamá me daba un billete de 5 pesos para comprarme algo en el colegio no me compraba nada me iba y me jugaba la ficha el flipper saben lo que es el flipper ¿no? sí bueno los viejos saben los más jóvenes después le explicamos y con 5 pesos yo podía comprar dos fichas y media porque valía dos pesos la ficha cada ficha podía jugar tres pelotas tres bolas y tenía que tener un nivel de concentración para poder jugar aunque sea media tarde porque me rotaba con mis amigos porque si no estaba concentrado se me iban los 5 pesos los 4 pesos en dos minutos los pibes ahora juegan a cosas que pueden jugar mil veces el mismo juego y cuando van perdiendo resetean y si pierden enseguida vuelven a resetear y vuelven a resetear ¿por qué? porque todo está preparado para evitar la frustración y para seguir consumiendo nuevas experiencias el engaño el engaño acerca de la felicidad porque pretender siempre estar feliz evitar todos los procesos de construcción el mundo real no es todo el tiempo feliz el mundo real es construcción de la vida real el trabajo la dedicación aprender a administrar la frustración que de ello aprendo la tolerancia la dedicación entonces ahí se disfruta más del logro si no parece que todo el tiempo estamos en logro y no se construye nada bueno muy interesante Waldo muy bueno muy bueno muy bien ¿alguna pregunta más? yo porque más que nada por Hugo que está más del tiempo que le había dicho bueno bueno Hugo bueno primero en nombre de Mercedes Eman la rectora del Romero Bres del equipo de conducción desde ya muchísimas gracias por haber participado quiero agradecer también a Alejandro Kunic que es parte del EPICEF y yo me voy a quedar más que con lo técnico me voy a quedar con esto de el entrenador educador voy a resumir una frase de un médico Bernardo que decía que quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra y ahí lo relaciono con el para qué y el para qué no deja de ser el concepto y hablaste mucho desde lo conceptual creo que tenemos que remitirnos ahí de lo conceptual quien sabe el error que que tenemos como educadores y me hago cargo es que muchas veces dejamos que nuestros estudiantes imiten y copien y generalmente copian lo que hacemos nosotros no lo dejamos pensar ni que ellos descubran por supuesto que está el error en el medio que hoy lo mencionaste dijiste me equivoqué un montón de veces como todos nos equivocamos entonces me quedo con eso con el educador que en realidad va guiando vamos guiando a estos chicos muchísimas gracias Hugo realmente fue espectacular lo hiciste con una con una didáctica filosófica te diría que dio muchas ganas me quedo con las ganas de preguntarle Virginia cómo sos como entrenador pero no la quiero exponer para nada pero más allá de eso Hugo nuevamente muchísimas gracias a vos y a cada uno y a cada uno de los que participaron fíjense las caras y los nombres que tenemos acá grandes entrenadores grandes docentes y muchos estudiantes del Romero que realmente se han quedado durante todas estas dos porque fíjate que ya son 9 y 36 Hugo nuevamente te agradecemos muchísimo alguien quiere cerrar diciendo algo porque no quiero presentarlos muy bien entonces de esta manera Hugo con un fuerte aplauso te agradecemos muchísimo excelente exposición un filósofo de la velocidad bueno gracias a ustedes y gracias Mariano por la oportunidad ha sido un honor de verdad muchas gracias muy bien gracias a ustedes gracias a ustedes